Los parientes de Venancio Hernández y José Luis Hernández Encarnación, heridos a machetazos en una pelea en el municipio de Villarribas, denunciaron que los agresores fueron liberados luego de ser capturados en el lugar del incidente. La policía no ha hecho nada porque supuestamente, ninguno me dijeron que yo visitaba el corte, pero que duermen en su casa. Y yo fui a llevar un diagnóstico de aquí. Y no estaban ahí, que ellos ni que se habían ido. Pues entonces, si ellos decían otro, como está el hijo mío y el papá de los hijos míos, en esa condición que está ahí, no podrían dejarlo ir. Porque el hijo mío está en peligro todavía porque le van a hacer un estudio en la cabeza, porque está botando la sangre todavía. Entonces yo quiero ver si la policía ayuda o si no, yo me voy a vender el policía mayor aquí, a moverlo, porque eso no puede quedarse así. Después que pase una desgracia entre los hijos míos con ellos, porque alguna vez ellos van a venir al sitio. Que hay una desgracia que no tengo yo actuando, porque los hijos míos no están fácil. MDN y Dalmis Arias.